Este establecimiento está proporcionando al público los grados de primero, segundo y tercero básico en horario nocturno con el objetivo de que las personas en general tengan la oportunidad de retomar sus estudios y para poder inscribirse deben llevar la papelería completa. Este instituto se encuentra a un costado de la Municipalidad de Salcajá. Las inscripciones han estado abiertas desde el 2 de enero de este año pero la verdad es que para nosotros es muy importante que la juventud reciba educación FEDAD, para primero FEDAD, fotocopia de cédula de padre o madre, DPI y papelería completa de primaria y para básico, papelería completa de básico del grado que hayan sacado. El cupo de las clases es de 40 máximo porque como también impartimos cursos de cocina entonces para nosotros es ideal que no sean tan grandes para que todos tengan oportunidad de poderse desenvolver. Además hicieron el llamado a las personas que estén indecisas a continuar los estudios de nivel básico para que se inscriban. Bueno, que los exhorto a que se superen, a que tomen la decisión de superarse para su bien personal. Con imágenes de José David Zum, informó para Primera Línea José Diego Puak.